muy buenas gentes de youtube hoy estamos aquí para hacer otro análisis de la segunda partida de math lions contra sk gaming así que vamos a ver un poco lo que ocurre y vamos a ver qué es lo que hace este más leyes de nuevo vale vamos a pasar esto y nos metemos ya en partida vale vamos a empezar hablando un poquito de los marchas vamos hablando un poquito de lo que yo creo que está haciendo ahora mismo más de la gente bastante bien para mi gusto más reyes ahora mismo le está dando la batuta de la jungla al joya cosa que está muy bien después se está jugando a combinar mucho con requer y armut eso está muy bien porque yo ya realmente es un jungla que se le da muy bien combinar y después son forgiven y kaiser pues kaiser ahora mismo se mueve más por el mapa cosa que me gusta y un forgiven pues tiende a escalar es uno de los ad carries de ese estilo con mí por lo menos me gusta más que el resto que intentan hacer kills ya desde el minuto 1 y después terminan dando toda la ventaja eso a mí no es de lo que más me mueve en ad carry así que bueno vamos a empezar hablando de un poco de los duelos de top y de todas las líneas obviamente y seguimos después cómo va a jugar el equipo de math lions respecto a teamfights y todo esto no al final es lo que a mí me interesa porque es lo más interesante de lol para mí creo que es donde realmente se tienen las partidas porque el equipo que no es capaz de ganar una teamfights suele perder la partida es muy raro que un equipo sepa hacer muy bien el speedpush y bueno vamos a empezar a hablar ya y empezamos por el duelo de top tenemos a armut con wen y genax con kragas al principio parece que no pero bueno hasta que no tiene sus ítems de claritas impulso cósmico no pega todo lo que tiene que pegar es verdad que bueno hace muchísimo daño verdadero así que diría que el early es bastante más para gragas aunque no lo parezca que para buen bueno a partir de esos dos ítems se va a once de dar siempre a gragas porque tiene muchísimo daño verdadero bar para muchísima vida y bueno después tenemos a un sinzao contra una diana volvemos a hablar un poquito de lo que viene siendo todo lo de la jungla vamos a hablar de que diana al finales si está en meta es porque tiene muy buenas energías con jesuo hace muy bien las teamfights y por encima farme bastante bien el tema de la jungla ahora mismo con el buf a la pasiva después sinzao me parece un poquito mejor en early a lo que diana se desate pues ahí sí que ya no tenemos mucho que hacer la ulti es un disengage es demasiado bueno por lo cual es muy útil a la hora de jugar y eso sí que puede ser rentable y qué más os puedo decir pues sinzao como tiene levantamiento pues siempre va a meterte un stun donde siempre te van a poder hacer más cosas y mejor gan que en principio lo tendría sinzao aunque a partir de tener level 6 pues ya no puede hacer un combo que es de la triple creo que es un poco así que es hacer e mientras tiras q y en 2 puede resetear dos veces más la e cosa que no lo sabía lo vi en un vídeo me parece algo muy difícil de hacer yo creo que al final pues que ulti suele salir bastante bien ya más sobre todo si canqueas a un jesuo miss además también solamente son autos que puede permitirle al jesuo voltear pues obviamente igual después corgi versus jesuo sabemos que corgi tiene habilidades que son proyectiles que es el básico después la e y la ulti son proyectiles todo así que el w de jesuo los para el problema es la w con el paquete que ahí es donde realmente corgi puede siempre sacar todas las kills de la partida porque hace muchísimo daño vale después ya subo yo creo que pues en cuanto a wave y todo eso pues puede sacar mucha ventaja y es donde realmente está muy bien y bueno aquí se llevan la primera sangre de joya contra llenas vale perdido llenas son mare no no tiro ningún vale tiro el prender web vale y primera sangre para el joya doble tp y bueno viene con una vara explosiva cosa que va a dar un poquito más de ap aunque a lo mejor no le daba aún para hacerse el ítem d de robo de vida de omnis opción para pez es un poco lo triste porque si no bueno ahí ya a partir de ahí y ya puede realmente traerle bien a garagas muy buena por parte del yo ya sacando el revelador ya desde ahí bueno pues obviamente se traía con él hasta un punto donde ya seguramente no se esperaba que saliera el yo ya porque perdió muchísima vida bueno bueno y bueno lo que estábamos hablando de ya suyo creo que la presión de web la puede tomar rápido en este caso el problema a lo mejor es más hacia ese paquete que puede traer cork y y ahora pasamos a la bota y nautilus de lo mejorcito en cuanto a daño buros te estuvo un sí todo para mi gusto es muy bueno ese combo para early game vale sobre todo early game y después no se va a dedicar a iniciar cosa que el equipo de más lions le hace bastante falta contra un es real alistar ya sabemos que alistar hace disengage ya sabemos que alistar levanta por lo cual puede ser a nautilus no está mal también con el combo de alistar puede meterlo bajo torre tampoco es tan fácil de hacer y puede ser rentable digo que no y es real que en principio los ganchos no se los debería de poder comer pero da igual porque la idea de jugarte a nautilus seguramente es más bien para ese yasuo vale y ahora vamos a explicar un poco la team fight del equipo de más lions como debe de ser en principio debería de iniciar nautilus tanto con ulti como con q una de esas dos después le debería de seguir diana con su ulti y sobre todo yasuo vale la mejor sinergia es que haga yasuo la ulti justo cuando diana haga su ulti porque aun por encima hacen los dos muchísimo daño en el mismo momento es mucho burst y lo bueno es que wen te va a dar ese daño sobrante que te puede cundir y algo también muy interesante de lo que puede pasar es que jim tira la ulti de primeras para meter el slow y así poder obviamente tener una team fight mucho más fácil de empezar para ese nautilus o cualquier campeón y bueno vamos a seguir viendo qué pasa por aquí vamos a ver runas gragas fase veloz se está jugando bastante con fase veloz a menos que me me parezca lo mejor para la fase de líneas pero seguramente en t-fight te cuento un poquito más y bueno como ya podéis ver buen con ese extra de ap termina de pegarle mucho a gragas y kit kill de armut con guen cosa que si sabes que tu top se le da muy bien guen deberías de ayudarle porque lo que saque los ítems ya te puedes olvidar de él porque se carga casi cualquier campeón que lo vaya encima con esto acuérdate de tomar agüita señores vamos a pasar esto fue buena kill y bueno se van a llevar heraldos de sk no debería de ser muy normal cuando tiene la presión de top digamos más grande tendría que haberse lo ha hecho o por lo menos ahora pueden sacar incluso una kilo dos no se sabe muy bien y vamos a ver un poquito que va a hacer ese yasú el joya kaiser que van a hacer por ahí sabemos que ahora mismo el joya tiene ulti cosa que es un bueno vale es muy buena vale 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 van a tomar dragón eso es lo inteligente y ahora la lista está bajando no creo que puedan sacar así nada interesante vale 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 de momento va todo normal van a sacar wards como ya sabéis el lente revelador en su por si lo pasas también te va a dar a ti el oro del wards vale no lo mismo que un pink wards eso sí y en el momento no tiene solamente tiene piedra de vida y botas y ya veis que seguramente no va a tanquear lo mismo que antes y bueno ahora diana pues tiene ahí el wards lo va a poder sacar 10 de orito que va a sacar por lo menos y vamos a ver qué ocurre vale de momento los que más han formado son yasú con 93 minions y corgi con 90 después el sigar mud con 89 bueno también está yin con 91 vale y después ya el cerril con 83 y pues ya el resto con diana 77 gragas 67 y sin zado 66 al final esa kill sobre gragas quieras o no estos kills le perjudicaron mucho en la línea y bueno vamos ahora a ver qué ocurre en el momento lo interesante va a ser ese punto donde wend ya saca su crea grietas y su impulso cósmico ahí es donde realmente sacar potencial de poder hacer muy buenos unos para unos sacar mucho daño así que ya se puede saber bastante sobre lo que puede ocurrir con esta one ahora mismo ahora lo que quiere es pusear muy lento vale cuidado qué 3 versus 3 ahora mismo muy buena por parte de yo ya termina muriendo el cinta o bueno w de ella subo se veía que quería hacerle eso la lista la verdad como siempre digo es lo que todo alistar que se está pensando en barro lo meto bajo todo y fuera pero si no yo subo que se puede ir contigo incluso pues ya no con de tanto según de más echarlo seguramente para la línea que realmente para la torre en este caso y bueno ahí tira ulti genaxi a mi poquita vida queda bueno aunque no había tirado ulti por cual aún se la podía liar un poquito más y bueno vamos a seguir viendo protocindrón de diana obviamente es la típica build de momento ya subo a uno se termina su item mítico cosa que me sorprende la verdad dos existencias y un minio y no tiene un bueno tiene que vaquear ya tiene el mítico en tiendas 100% seguro vale llegan a utillus buena esto nada eso ese es una kill típica por overstand si ya tienes dinero para el arcosco de inmortal es mejor que te vayas no sé muy bien que está ahí pasando wrecker pero bueno y bueno como podéis ver el combo del yoya con wrecker siempre va bien igual que el combo del yoya con armut siempre suele ir bien porque realmente le dan muy bien juntos me sorprende eso bastante y bueno ahora seguramente armut podrá sacar ahí un poco de beneficio como podéis ver con fase veloz graga realmente con pegar ese w que realmente no lo termina de de pillar bueno bastante interesante eso demás seguimos un poquito con un minuto 13 empezamos ya en esa parte de la partida donde está ahí acerca de acabar la fase de líneas de momento no hubo primera torre pero lo que se caiga la primera torre va a cambiar mucho la partida seguramente ulti de yasuo, Q de nautilus ulti de de shinzao y bueno ahora mismo el yoya le saca un nivel a su mid laner cosa que no es lo más normal en un tema de jungla ulti por parte de cerreal como siempre digo los cerreal nunca los veo terminar haciendo una buena partida solamente vi uno y fue la fase de preparación esta bueno la de preparación la de clasificación para los worlds en la que el equipo brasileiro tenía un AD carry que jugaba muy bien a cerría casi ganan solo la partida ese si que lo vi yo y si que ganaba comete real pero el resto no nunca los termine de ver así es muy 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 roto que de dos básicos ya te mata y bueno vamos a ver ahora un poco donde se van a decidir a mover y todo esto vale vamos a ver comparación de niveles Gragas 10, Armut 11 Shinzao 8, el yoya 10 los mid laners con 10 los dos los AD carries jesu tiene 9 y yin 10 y en los sub puros los dos con el level 7 y de momento el que más ha farmeado es yin cosa que bueno por lo menos se puede ver que unforgiven si que prioriza el farm cosa que es muy inteligente por parte de de unforgiven ya que es un AD carry y los AD carries lo que tienen que hacer es mucho farmeo sacar muchos ítems y así poder pegar muchísimo más en la teamfight y si tu equipo te defiende bien obviamente pues vas a poder hacer mucho más daño porque si tú puedes pegar tres básicos no es lo mismo los tres básicos que te matan que los tres básicos que te dejan a uno de vida ahí está la clave y bueno de momento en unforgiven estuvo toda la línea solo así que bastante bien por él que no dio ninguna kill sigue farmeando mucho mejor que el ETH real y eso que le alistaré a la compañía bastantes veces y bueno ahora va a ver Drake para parte de SK Diana ahora mismo está en top quiere ayudar a Armut seguramente y bueno doble dragón para SK y va a ser blue para Jin si no me equivoco torre para el equipo de SK de momento más Lions aunque no le parezca va dos por encima de oro y eso que no han tirado torre si no han tirado la primera torre irían bastante mejor así que vamos a ver ahora que ocurre de momento la partida aún está tranquila no se ha llegado a ese punto donde empieza a haber peleas super locas parece que ahora va a ser uno de esos puntos de partido donde se va a volver todo loco no se marcha en bárbaro y bueno 176 minions en unforgiven que sin haber matado ni dado una resistencia ya da la recompensa de 150 de oro y bueno ya está cerca Armut de dientes de Nashor le pondría más impulso cósmico aunque no lo parezca porque tienes menos enfriamiento para Leyla es una de las habilidades clave de Wen vale vamos a ver que ocurre de momento la partida está bastante tranquila y cuando se desencontrole va a ser lo interesante porque de momento no hubo ha sido una pelea interesante por dragón y por nada por el estilo y el yo yo tiene ahora mismo un heraldo que tirar que va para ir para bot justo se acabó el pinworth ahí y va a ser torre de bot fuera mientras tanto el equipo de SK no se que va a hacer vale torre fuera de bot listo y ahora se van a llevar el heraldo ellos que nos va a dar el siguiente torre esto le va a dar espacio para poder tirar un poquito más de la torre de Mith red para el Joya y de momento no se sabe dónde está el equipo de Mad Lions se va a tirar el Joya seguramente por eso Corki no, van a tirar torre primero ahora mismo Yasuo puede tirar siempre el W para cortar esos daños muy buena por parte del Yasuo el Joya se va a tirar o no si se tiró hizo el daño pero no pudo aplicar bien la ulti y como podéis ver Wen pega mucho en área con esa ulti ulti de Jin muy bien planteada y vamos a ver que ocurre quedan a poquita vida dos del equipo de SK Gragas pusheando bot cosa que le va a dar la torre si no me equivoco si va a dar torre si si y mientras tanto van presionando top que ahora quiero ver lo que pasa en top porque está por ahí Corki más que ahí no lo ponen aquí lo malo que pasó es que Riker ulteó a la ulti de Nautilus es verdad que está bien pero el problema es que si os fijáis Diana queda atrás después que se quiere meter con su ulti pero claro si no tiene ulti ya suya no te cunde tanto tirarte así nada mas Gragas te quita todo ese salto y ahí si que te perjudicaron después entre que no saben si ir o no ir pierden mucha vida y ahí está el problema no para mí es un poco la clave de lo que pasó ahí y bueno de momento poco más que añadir de momento minuto vamos a entrar dentro del minuto 20 quedan 44 segundos para el Drake aquí va a haber una pelea segurísimo no porque el equipo de SK bueno no el equipo de SK no estaba pusheando bien ahí como siempre Mazda Lions ahora toma la presión de mid no va a poder seguir ejerciendo esa presión deberían de volver a tomar presión ahora con el siguiente wave y después ya seguir lo malo es que ahora mismo está solo acaba de pushear tendría que estar en vez de yendo o caminando tranquilamente tendría que haber tepeado hacia algún sitio o baqueado por lo menos va aquí tepe sería lo más adecuado y ahora el equipo de Mazda Lions viendo que derrotaron 4 para matar a Armut tendría que estar haciéndose el Drake que justo saldría ahora como también sale el Baron Nashor va a haber pelea vale como no había el dragón pues no se lo pudieron hacer obviamente vale 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 de momento bien ulti de gym para iniciar tendría que seguir Nautilus no va a estar Nautilus y aquí se mueren todos por lo que veo y se mueren todos sí y bueno pues nada de momento solo queda solo vivo Unforgiven y bueno van a hacerse Drake va a ser a punto de alma y ahora mismo Fanatic digo Fanatic Madre Lions tiene la partida completamente al revés ahora mismo SK consiguió dar la vuelta a la partida y a ver qué sucede porque con Corki con el paquete ahora sí que te puede reventar de momento Alistar es el que está consiguiendo sacar al Joya si sigue haciendo eso va a ganar la partida el equipo de SK Gaming sin dudar lo demás al final regalar esos objetivos ahí esos dragones ese heraldo perjudica la clave bastante del equipo de Madre Lions aunque me parezca es que el Jin siga pegando fue un buen iniciado con la ulti y bueno Madre Lions tiene que volver a recuperar esa visión en los objetivos es lo más clave si no no van a poder sacar ventaja vamos a ver de momento ganan la visión bien están ganando la visión de la parte del Baron Ashur descubren el Warth en la parte del dragón este tóxico digo del sí del alma tóxica está y buen tira top tira top bien de momento bien Madre Lions con este movimiento que parece que se están poniendo más serios y como veis Armutor se va para atrás cuando empiezan a desaparecer te vas para atrás si no vaqueas no hay problema al final tienes el TP para algo y bueno ahora Corki tiene que ir allí a defender hay que seguir creando espacios tienes que pasar bien que no haya visión del enemigo ahora mismo sacarte torre de mid sería lo más adecuado y eso si le da bueno eso no puede si llamo la torre hay TP por parte del equipo DSK llega Gwen también muy clave que entre Nautilus de primeras seguramente hacia Corki porque va a ser el que más daño pueda aportar a la teamfight si no a por Ezreal sería de lo mejorcito vamos a seguir viendo que ocurre sigue limpiando la visión va a tirar ulti Ezreal para ver quién está por ahí se lo va a pillar Armut van a tener que dejarlo otra vez al final necesitas tomar la presión de líneas muy importante que es lo que estuvimos hablando de la partida van a tener casi todas las partidas desde últimamente que estoy comentando estoy diciendo eso y eso sí que es lo importante tomar presión de línea ir al objetivo ahora mismo SK pues está tomando muy bien la ventaja primero quitas la visión presionas otra vez ahora mismo sería muy clave que Armut empezar a presionar muy fuerte bot para así separarlos del objetivo que te quieres hacer cuando vaya uno por ejemplo el Corki o así pues puedes o bien tepearte al objetivo si se lo están haciendo o si no te vaqueas o yo que se o vuelves a pushear hay miles de opciones la clave al final es hacer eso bien el pusheo el mantener bien los rangos el mover al equipo enemigo por el mapa por donde tú quieres y bueno ahora van a pillar el Yoya que estaba solo si llevan al cangrejo el Yoya ya terminó sin flash y quita el protocindron y poco que añadir y ahora pues seguimos esperando a ver si se forma la teamfight interesante si empiezan ya a moverse más como podéis ver el Gragas está haciendo el movimiento lógico que es pushear top digo bot ahora va a ir Wen tiene visión sabes que te puede venir Yasuo también ahora te vas a mover a través del muro seguramente bueno por parte de Gragas te tira la escarcha un por encima llega todo su equipo y con eso ya van a ser muerte de Rekker muerte de Armut más ventaja para el equipo de SK y va a ser un por encima dragón tóxico para el equipo de SK que va a ser un por encima alma si no me equivoco ya como hace porque si el cuarto dragón es alma y si mazolainz va a ganar esta partida no sé como realmente ahora mismo porque este dragón hace muchísimo daño porque va por porcentaje de vida creo que un por encima te hace como una especie de camado quiero que un por encima ahora te resucita este si no me equivoco y ahora van a Ashur no sé no es el mejor movimiento lo mejor sería ahora mismo pushear y ir a Ashur y bueno alistar muy inteligente en este caso pone el pink ward no le quita el ward y un por encima el equipo de SK pues da la vuelta vuelve otra vez a iniciarlo vale aquí creo que la acabaron a lo mejor que lo dejaran y se van a llevar Ashur y empieza la pelea por parte de Madlion se llevan a a Nautilus se llevan a Rekker se van a llevar el Joya se muere Alistar se muere Armut y se muere no se muere de momento a un Forgiven que está aguantando muy bien la verdad y eso sí que es lo lo que os decía de que hay que presionar hay que moverse si mueves a otro equipo le sacas todo como podéis ver quisieron cazar ahí a Gragas el equipo de SK se movió muy bien y ahora mismo con el Drake más el Baron Ashur van a poder ir limpiando las torres que quedan por lo menos ahora mismo tienen que pushear muy fuerte top empezar a sacar esas torres que están comiendo en presión al equipo de SK y así pues van sacando la partida es ir moviéndose de manera lógica tirarse bien y llevan la partida para su lugar digámoslo así como podéis ver muy clave esos levantamientos de Alistar el Baron Nautilus obviamente no está tanqueando nada también es un problema ese como dije los objetos de los supports al final son demasiado caros para el oro que puedes conseguir y al final pues se llevan todo el equipo los cuatro importantes como siempre y la clave de Mad Lions pillarse ahí al Corki pillar al Corki y pillar al Ecer Real son los que más pegan de ese equipo por no decirle directamente Corki porque el Gragas es verdad que pega pero realmente lo que aporta es más stun que otra cosa la Wen ahora mismo tiene dientes de Nashor aún no se hizo impulso cósmico y a esperar no hay mucho más que decir porque si llega a hacer impulso cósmico yo creo que sacaría más porque he visto como realmente en Corea se está sacando Wen y están aprovechándole mucho más al juego de ese campeón y bueno ahora empieza la el poquito de las torres ulti muy buena de Yasuo el Joy ya está muy poquita vida tiene que irse para atrás termina matando a sus campeones ese real zombie se muere llegan más zombies ahí está Alistar en modo zombie que va directamente por la torre y de momento queda Corki y Gragas que al final son los que te perjudican y con este ya torre destruida deja un inhibidor abierto tienen que hacer ahora la presión para la parte de top además así cuando se les acabe el Nashor ya podrán hacer incluso el Nashor y ya veis los proyectiles de Corki es lo que más daño hacen directamente el Joy ya no se puede tirar en esa jugada lo que ya hace que quite bastante de del daño de Mad Lions y si os fijáis ahí la última bala de Jin como le da a Ezreal lo one shotea pero como el resto lo tanqueo Shinzao con la ulti pues no puede no aplica daño a nadie eso también es importante a la hora de de tener clara la teamfight vamos a seguir viendo se va a hacer el Ezreal azul Ezreal con Maramune, Segador y el item este que te permite ese Anti-Burz AP no soy muy fanático de esa build creo que le sienta mejor hacerse Debrador Divino o Trinidad con después seguramente Serilda o algún item de ese estilo que le ayuda mucho a Ezreal y poco más que añadir ahora mismo buena presión del equipo DSK debería de estar ya cerca de ganar la partida no sé si le queda mucho pero debería estar ya cerca de poder ganar la partida y bueno seguimos esperando a ver que es lo que plantea el equipo DSK quieren hacer ahí una escaramuza nada lo interesante sería que empezaran a pushar un poquito top porque el equipo si te fijas con esa torre ahí no termina de pushar todo solo juegan en dos lines que es bot y mid por lo cual van a perder bastante oro y experiencia de lo que podrían ganar si uno más se separara en este caso en este sí que sería tener hacer un 1-3-1 sería lo interesante no? porque si tienes aún por encima un Corki que te pusiera top rápido tienes un Gragas que te pusiera bot y si el Corki se hace Hidra Voraz si pusiera las líneas en nada más que lo vi en una partida y eso sí que me llama mucho la atención ahí quieren pillarle Shinzao resucite Shinzao, se va a tirar se va a tirar, se va a tirar y bueno ahora lo que tienen que hacer es ese dragón bueno ahí dragón anciano y y en nada también ay dios mío aquí puede ganar la partida Mad Lions con esa kill al Shinzao y bueno muere Wen muere Wen buena ulti del Joya buena ulti de Rekker muere Rekker muere Kaiser, muere el Joya vuelve a... bueno si muere Kaiser solamente queda Forgiven otra vez Unforgiven el único que queda del equipo de Mad Lions y poco más que añadir ahora empezarán a tirar el inhibidor como podéis ver Gragas moviéndose muy bien ostras se lo cargó y ahora llega Gragas que va a hacer... no, no le da para llegar pero bueno, tiraron inhibidor los de SK con por encima pueden ya empezar a iniciar el anciano porque ya dejaron eso preparadito como podéis ver 62.200 de oro el equipo de SK sale por ahí Armut tienen que quitar los wards primero ahora tendría que jugar tranquilo SK literalmente hay que jugar tranquilo si no es un Cork y con próxima escala muy bien ni me preocuparía mucho por por que la pelea o no poder hacerme aún ese dragón anciano teniendo en cuenta todo lo que tengo ahí detrás lo malo es que Gragas no va a llegar muy buena DLC real que quería pillar ahí la liaron la liaron porque ahora sí que ya se los cargan a todos y no hay más los de SK ahí está el problema no tener bien preparado el Drake no se lo tomarán con calma si ahora no das las kills no te pueden acabar y poco más que añadir queda vivo el cerreal y Gragas Gragas acaba de salir y ahora mismo se van a hacer Bronashor todos juntos en una misma línea y acabar la partida como podéis ver Nashor acaban Nashor recolean aquí se puede ver la teamfight todos en una misma línea y con esto pues ya está unforgiven te quisieron pillar y tú te los reventaste y bueno esta partida está durando bastante 36 minutos partida larga no debería durar tanto por toda la diferencia de lo que hubo en un principio aquí sí que es un poco más preocupante lo que le pasó a Mad Lions no debería de pasar esto y vamos a ver ahora llega Wen con toda la wave van a empezar a presionar aquí y ahora que tiene buen impulso cósmico ahora es cuando realmente hace daño otra vez como dije el impulso cósmico es el mejor ítem para Wen y por eso está fuerte porque con un impulso cósmico más el Criarietas termina teniendo un daño muy bestia porque tienes la Q cada menos la E cada menos la E te da el sustain necesario porque te da ese dash y aún por encima la Q te va curando cuando lo aplicas y bueno voy a seguir pasando un poquito para adelante porque ahora no llegaron nadie vale por aquí por aquí puede pasar ya algo interesante tienen que volver a presionar líneas es que están tardando mucho en esta partida voy a pasarla más para adelante lo siento sé que os puede interesar esta parte pero paso de comerme 5 minutos de puseo sin realmente sacar nada y aquí bueno Afrogemen debería de empezar a apagar la torre está el yo ya detrás que te va a permitir hacer eso y bueno otra torre fuera del equipo de Mad Lions vamos a dar un poquito más para aquí ahora tendré que empezar a pusear mid para sacar esa última torre queda un minutito para ese bueno ese dragón anciano que seguramente ahí es donde acaba la partida vuelven a presionar ahora puede haber pelea vamos a dejarlo aquí minuto 40 básicamente de partida de momento el equipo de de SK pues está tomando una cierta ventaja para ese dragón anciano que están marcando todos entonces ya no vale para nada esa ventaja ahora va a presionar Mad Lions va a llegar a la zona antes que el equipo de SK entonces ya le va a tener esa superioridad quieran o no y quitaron todos los wards si no me equivoco del equipo de SK así que en 30 segundos dragón anciano en 30 segundos acaba la partida más o menos poco más que añadir pillan a la alistar ya no va a poder iniciar como quería ulti don't forgive me si no me equivoco vamos a pasar un poquito aquí a partir de aquí inicia el equipo de Mad Lions el dragón anciano está Kaiser muy atrás empieza la pelea el yoya lo tiran de la zona del Drake vamos a ver qué hace alistar zombie pues lo termina jugando bastante más termina muriendo ese K sigue teniendo kills y bueno quedó Kaiser quedó Wrecker y sin duda se está haciendo el anciano eso sí que no me lo esperaba la verdad ahora se acabaran al anciano van a matar a Yasuo porque quedó que hacía Yasuo Yasuo se va y ahora iba a hacerse los lobos y ahora iba a hacerse los lobos nada nooo estará por aquí en el minuto 40 o así ya a ver venga vale el mud por la espalda se pega la verdad la verdad es que partida larguísima no entiendo lo que está pasando cuando toma una ventaja la tiran cuando toma una ventaja la tiran no sé equipos raros realmente estos dos vale 45 minuto 45 joder joder no puede ser esto eh de verdad os lo digo pero nada seguramente se va a decidir en el siguiente Drake que es el anciano ahora ese K tomó una posición de ventaja están entre pegarse y no pegarse Alistar es muy inteligente porque está yendo siempre por el Joy y le está quitando toda la iniciada buena que tiene Mad Lions con eso y ahora vamos a ver a ver a lo mejor en esta partida le escondían más que una utiliza una leona para iniciar vale ahora va a empezar ahora la pelea vamos a ver que ocurre se tira el Joya con Rekker de primeras Rekker aguantando todo lo que puede lo tiran resucita con el ajo guardián resucitan todos los zombies termina matando a todos solamente queda garacas y ya está no? digo yo ganómo tiene que vaquear vale 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 aquí se hace Nashor aquí fue un muy buen iniciado del Joya porque se tira de primeras así que vamos a seguir viando a ver venga quiero ver ya quien gana coño y ahora sí que ya se llevan todo vale vale ahora sí que se llevan todo y ya está ahora sí que se acabó la partida vamos debía de ser así ahora irán a Miss presionar a Miss y el resto de líneas vale están todos por ahí ya empieza a moverse más el mapa y ahora sí que sí viene la siguiente torre perfecto perfecto y ahora sí que puede venir una teamfight muy interesante si el Joya consigue un buen ángulo para meter ulti sobre todo porque es como ganar la anterior pelea o si no deberían de esperar por el Anjo Guardián de Recker uno de dos vale bien ya le quitan una ulti al Shinzao así que ya pueden empezar a pegarse ahora sí vale recall por favor vamos a volver a ver otra pelea de dragón anciano que minuto está esto ya vale aquí 36 segundos el Joya se coloca como lorto casi se mueve el Joya, tuvo que flashear no sé qué está pasando no sé nada de lo que está pasando van a hacerse el Anciano creo que directamente Mazda Lions va a responder con un inhibidor y van a intentar tirar lo que quede por lo cual el equipo tiene que vaquear que aparecen todos ay dios pero qué está pasando aquí se llevan a uno y el resto se muere ahora se necesita ya su se va a morir nada más salga vale bien tiran un inhibidor a ver qué pasa ahora tiran todo tiran todo y al final termina ganando SK una partida en la cual yo no entiendo nada partida pésima de Mazda Lions porque siempre que tomaron una posición en cuanto iban por delante perdían y nada esta partida a mí no me ha gustado mucho la verdad la segunda partida de Mazda Lions bastante mala y con esto despedimos el vídeo espero que os haya gustado y hasta la próxima chau